En los tramos del Mercado Roberto Huembe se ofrecen los uniformes escolares desde las faldas y pantalones hasta las camisas blancas manga largas. Tenemos un combo completo, le sale 650, si compras solamente una pieza le hacemos descuento. Está accesible los precios, no están tan caros, están favorables para que vengan a adquirirlo aquí al Mercado Roberto Huembe en variedades chagos. Y si ya quieren solo llevar la camisa, ¿qué precio tiene? Sí, solo la camisa, pues esa le sale 180, está bastante favorable, si quiere el pantalón está 280, el pantalón si quiere solo la banda está 90 Córdoba y ahí lo vamos rebajando con su descuento. También hay guantes blancos y corbatas, accesorios que se usan para dar realce al uniforme. Los comerciantes también se preparan con la oferta de zapatos y botas para las palillonas. Casualmente ya hoy hice ya un pedido que me va a venir mañana, ya lo voy a tener el producto para las palillonas, como es el zapato que son botas altas que llegan hasta la rodilla, en color blanco, y el alto de tacón es de dos pulgadas de alto y los otros tacones son de chapa, que son más bajos. Así que espero ya mañana contar con ellos y como les digo, voy a tener también los precios accesibles, aunque ahora después como es un zapato extranjero, es de una buena marca. Además cuentan con una amplia oferta de calzado escolar nacional, cuyos precios varían según la talla y el estilo. Amelia Calderón, TV Noticias.